Ya se nos quedó alguien dormido por aquí al frente Buenas tardes Yo les voy a platicar sobre un tema que nos apasiona a mí y a muchos de los que están en el equipo de Bill Pocket Les voy a platicar de un tema que creo que también debe apasionar a muchos de ustedes aquí en el escenario Pero me gustaría empezar por hacer algunas definiciones y me gustaría que me dijeran de aquí ¿Quién cree que está bancarizado? ¿Quién cree que tiene acceso full a servicios financieros? No sean tímidos, pueden levantar la mano ¿Nada más? ¿Nadie más cree que tenga acceso a servicios financieros? ¿Quién de aquí tiene una cuenta de banco? ¿Una tarjeta de débito, de ahorro, de lo que sea? Ok ¿Cuántos de ustedes acostumbran pagar con esa tarjeta? Muy bien ¿Cuántos de ustedes tienen algún tipo de crédito? ¿Y seguro? El tema de bancarización es un tema bastante complicado en nuestro país Ahorita les voy a platicar muchas cifras al respecto Pero la bancarización a veces no se termina de entender Y a veces se cree que por tener una tarjeta de débito En la que se recibe la nómina En la que se reciben los fondos que les entregan A veces a la gente de la tercera edad Sus familiares y demás Creen que están bancarizados Realmente el tema de la bancarización es un tema de acceso A todos los tipos de servicios financieros De los que les pregunté ahorita Del tema de captación con una tarjeta de débito Con una cuenta de ahorros El tema de crédito Ya sea una tarjeta de crédito, algún crédito automotriz Algún crédito hipotecario Como también el tema de los seguros Herramientas financieras que al final de cuentas En un momento nos cubren Ante algunos imprevistos Primero vamos a platicar un poquito Sobre la población en la que forman parte Prácticamente todos ustedes Algunos estamos ya un poquito más en la orilla Casi no caemos Pero la mayoría de ustedes están precisamente como millennials En Latinoamérica en particular El 30% de la población son millennials Si se fijan a diferencia del resto de los A diferencia del resto de las regiones Como por ejemplo Estados Unidos con los baby boomers Nosotros tenemos una diferencia muy marcada Solamente cercana al tema de China De la población millennial Ahora, ustedes no me van a poder negar Que estas características son Se sienten identificados con ellas Somos una generación mucho más educada Somos una generación Como se dice en inglés Tech Savvy Adoptamos mucho la tecnología Utilizamos la tecnología Lo más posible en nuestra En nuestra vida diaria Somos más conscientes cívicamente Si, tendemos a respetar ya A pesar de que todavía se ven muchas fallas Por ahí en la calle Pero tendemos a respetar Los espacios para personas discapacitadas Los espacios de no estacionarse Las filas para los ingresos y demás Eso también es una característica De nuestra generación Somos más pragmáticos Tendemos más a buscar las cosas prácticas Y un ejemplo muy claro de esto Es Uber Hay mucha gente que empieza a dejar su automóvil A cambio de Uber Es más práctico No pagas mantenimiento del auto No tienes que estar pagando la gasolina No tienes que estar pagando los impuestos Que te genera No tienes ahí el dinero parado en el auto Esto es un reflejo precisamente De lo pragmática que es nuestra generación Nos hemos vuelto más liberales Eso se puede notar sobre todo En poblaciones a lo mejor un poco más Más progresistas Como Europa, Estados Unidos y demás Aquí en poblaciones como Balajar O poblaciones más pequeñas A veces son A veces todavía somos un poco tradicionalistas Pero si nos hemos vuelto mucho más liberales En nuestra forma de pensar Y mucho más progresistas Mucho más progresivos Siempre buscando Cómo vamos a ese siguiente paso Cómo vamos a crecer como sociedad Y lo hemos visto por ejemplo Con situaciones como las que ocurrieron Hace unos días en Gran Bretaña Donde realmente el nivel de participación De las generaciones más jóvenes Es muy alto A pesar de que no haya llegado No se haya visto reflejado todavía Su punto de vista Pero derivado de una población Mucho más vieja Este es el preámbulo Porque además esto nos va a dar el potencial Los que escucharon la conferencia De hace rato El potencial de que países como México Con esta población Del 30% de millennials Realmente nos podamos convertir En el futuro En potencias En tema de tecnología En tema de finanzas En tema de inclusión En tema de disminuir La brecha La brecha de ingreso Inclusive entre la población ¿Por qué es importante El tema de bancarización? Van a ver en la gráfica Que está en la pantalla Una fuerte correlación Entre la bancarización Y el nivel de competitividad De los países Que están ahí mostrados Si se fijan Estamos en el lugar 61 Y vean como El acceso a una cuenta bancaria El acceso a una cuenta de ahorros El acceso a un crédito Es mucho menor Que todos los que están arriba De nosotros Entonces Necesitamos que nuestra población Este bancarizada Que tenga acceso A servicios financieros Que entiendan Cómo utilizar las herramientas Financieras Para que realmente Podamos ser mucho más competitivos Como país Para que realmente Tengamos la capacidad De generar mejores empleos Para que tengamos la capacidad De generar mejores Bueno, mayores beneficios A nuestra población Y de aquí parte inclusive Temas como los programas sociales Que se ejecutan En nuestro país Donde muchas veces Se hacen fuera De ese sistema financiero De ese sistema bancario Tradicional Se terminan entregando Los recursos en efectivo Se terminan entregando cheques Que se tienen que hacer cambios Y que después generan Microecosistemas financieros En algunos poblados Y al final de cuentas Precisamente todo ese dinero Todos esos programas No terminan generando El impacto que podrían generar Si estuvieran dentro Del sistema bancario Dentro del sistema financiero El reflejo de lo que es La bancarización en México Cuando la población En lo que se refiere Bancarización La tenemos que segmentar Se puede segmentar En cuatro En cuatro diferentes capas Aquellos que están Bancarizados como tal Tienen acceso a la infraestructura Conocen las herramientas Las utilizan Que en nuestro caso Es el 9% De la población Aquellos que Tienen información insuficiente Como muchos De ustedes Que levantaron la mano En algunos casos Y no en otros Que si tienen una cuenta De banco Pero que no tienen seguros Porque a veces No conocen El beneficio O el servicio Realmente que les puede ofrecer Algunos de estos instrumentos Los que están No bancarizados Por voluntad propia Aquí Este 19% Que ven en esta gráfica De hecho Está principalmente En nuestra generación En la generación De los millennials 11 millones de personas Durante los últimos Tres años Han salido Del sistema financiero Tradicional Y han ido A herramientas Disruptivas Distintas Que están fuera De la regulación Tradicional Como el caso Por ejemplo Ahorita de Cuesqui Que pasó Como casos Por ejemplo De terminales Como la de nosotros Y finalmente Un 42 Muy alarmante 42% De la población Que ni siquiera Tiene acceso A los servicios financieros O están en municipios O localidades Donde no hay servicios financieros O ni siquiera Tienen a lo mejor El nivel de ingresos Para tener acceso A los servicios financieros O a veces Inclusive Ni siquiera Lo entienden No saben Para qué necesitan Una tarjeta de débito No saben Para qué necesitan Una cuenta bancaria Si realmente Ellos tienen el efectivo Y con eso Pueden hacer Todas sus Todas sus operaciones Entonces Realmente Si se fijan Solamente El 39% De nuestra población Tiene Un relativo Nivel de bancarización Pero solamente 9 de cada 100 Son los que tienen Acceso realmente A todos los servicios financieros Imagínense La enorme oportunidad Realmente Que esto genera Lo que les decía 11 millones De mexicanos Han salido En los últimos Tres años Del sistema financiero Formal Se han ido A cajas populares Se han ido A sistemas De De captación Informales O de créditos Fuera de la banca Como por ejemplo Los microcréditos O los créditos empresariales Que dan muchas empresas También ya Fuera de la banca Solamente Solamente El 30% De los municipios A nivel A nivel nacional Tienen cobertura De un banco Una sucursal Bancaria Realmente El otro 70% A pesar de que No tiene La misma población No tienen acceso A veces Tienen una sucursal Bancaria A 6 horas De su localidad Realmente No tienen acceso De la forma tradicional A la industria Y además El 4% Más o menos De nuestra población 5 millones De mexicanos No tienen acceso De telecomunicaciones Para poder realizar Operaciones En todo caso Todas estas circunstancias Que les platico Son las que generan El gran problema De la bancarización En México Que generan Tres leaks De salida Del dinero Del sistema bancario Como tal Por ejemplo Van a ver el primero Y son programas Sociales Programas del gobierno Donde se entregan Recursos a la población Desprotegida O a ciertos Individuos Que tienen algún nivel Que necesita Proteger el gobierno Para mantener Su situación de avance En la estructura social Y demás ¿Qué sucede Con estos programas? El gobierno Para el gobierno Es muy ineficiente Entregar efectivo En realidad Para el gobierno Es muy ineficiente Tener que mandar Bolsas de dinero A kilómetros De distancia De la Ciudad de México Que es de donde Se entregan Los recursos O tener que enviar Cheques Para que sean Canjeados En poblaciones Distantes También Realmente El problema Aquí Es que no existe Y bueno También Perdón Comentar O sea El 30% Del subejercicio Que se hace A nivel federal De los recursos Que tiene el gobierno A nivel federal No se ejercen Porque el gobierno No tiene la capacidad De llevar esos recursos A la población Ese 30% Solamente Es en puros Programas sociales Entonces ¿Por qué sucede esto? Porque a final de cuentas Imagínense Que le entregan Una tarjeta A una persona En una población A siete horas En la sierra De una carretera Realmente la tarjeta No le va a servir Para absolutamente nada Pero la misma dificultad Tiene un camión De valores Para llegar a esa población Y poder entregar El efectivo Lo que necesitamos Es que esa población Tenga acceso A puntos Donde pueda utilizar Estos recursos Que les sean entregados De forma digital Que les sean entregados A través de una tarjeta A través de un número telefónico A través de cualquier otra herramienta Que no sea forzosamente El efectivo Que no sea un cheque Que no sea un pagaré Que tengan que ir a canjear Y que tengan que hacer Todo el proceso De recuperación del efectivo Por otro lado Está el tema De la nómina Me imagino que muchos De los que De los que trabajan por nómina Les pagarán en su tarjeta Y no creo que se sorprendan Al ver que el 78% De las operaciones De una tarjeta de nómina Se dan en un cajero automático Más de alguna vez Han visto esa fila interminable Afuera de algún cajero automático Donde la gente Está sacando su efectivo A las 3 de la tarde Del viernes de quincena Y eso Junto Con el tema De evasión fiscal De las MIPIMES Y no solamente Las MIPIMES También empresas grandes Que buscan Evitar el cargo Del fisco Recibiendo efectivo Nos llevan A que en México El efectivo Es el rey El incremento De efectivo En la calle Durante los últimos 3 años Se ha incrementado De manera Alarmante A puntos Donde por ejemplo Les puedo decir Que en los últimos 2 Buen fines Se ha reducido La operación Que se hace Con tarjetas De crédito Y de débito Y se ha incrementado La operación Que se hace Con efectivo Aún cuando Venden Todas estas promociones De meses sin intereses Y todos estos beneficios Y hacen los concursos La gente del gobierno Y demás No funciona ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede Todo esto que les estoy Platicando? Porque los intereses De los participantes En el ambiente No están alineados O por lo menos Históricamente No han estado alineados Por un lado El gobierno Está buscando Todo el tiempo El tema De fiscalización Está buscando El tema De entregar Y ejercer Cada vez más Presupuesto Pero no tiene Y a final de cuentas En algunos casos Inclusive se vuelven Como pequeñas Cajas chicas De donde salen Recursos Donde se desvían Recursos Cuando se hace efectivo Por otro lado Los bancos Tienen un coto De poder Y una zona De confort Muy interesante O sea Grandes Grandes Bancos A nivel mundial Donde realmente La matriz Que genera El ingreso Y la utilidad Del grupo Es en México Entonces tienen Un coto de poder Tienen una zona De confort tremenda Donde pues Simplemente atienden Al 39% De la población Y con eso Tienen suficiente Para hacer muchísimo negocio Pero finalmente También la población Y ahí son actitudes Que más de alguna vez Nos ha tocado ver Donde prefieren Si pagas con efectivo No te cobro el IVA Si pagas con efectivo Te puedo hacer un descuento Si pagas con efectivo O si no te facturo Te hago un descuento Ese tipo de O simplemente también Inclusive No querer meter El dinero al banco Porque no sabes Si va a llegar De repente El SAT Y te va a decir De donde sacaste ese dinero Entonces también Es un tema cultural Inclusive de nosotros ¿Qué ha estado ocurriendo En los últimos años? Se han estado alineando Esos intereses Las tres partes Los bancos Con su participación A lo mejor Mucho menor En el tema De las startups Y demás Que ahí es donde Realmente jugamos Nosotros como startups Junto con el gobierno Junto con la población Y obviamente Y obviamente las políticas Públicas del gobierno Pues ha empezado A crecer el tema De competitividad En la industria Ha empezado A cambiar la regulación Ha empezado A volverse un poco Más sencilla La forma de Todos estos temas De los regímenes De incorporación fiscal Que ha estado haciendo El gobierno Todavía falta muchísimo Todavía falta muchísimo Pero realmente Aquí se empiezan A abrir las oportunidades De que ocurran Situaciones Donde Donde podamos cerrar Esa brecha Esa brecha financiera ¿Cómo se tiene que cerrar La brecha financiera? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que deberíamos De estar haciendo Como sociedad Y como industria En general? Se tienen que crear Productos simples La banca Tradicionalmente Desde hace Décadas Desde hace siglos Que ha existido Siempre ha sido Un proceso muy complejo Empezó como un proceso De 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 La oligarquía Empezó Después de eso Empezó a bajar Un poco de escalones Pero seguían siendo Procesos sumamente complejos Se tienen que desarrollar Productos simples ¿Sí? Bill Pocket es uno de ellos Puedes tener una terminal En lugar de Tardarte 30 días Con un banco Puedes tener una terminal En 5 minutos En tu negocio Se tiene que dar Accesibilidad Accesibilidad A ese servicio financiero Que el 70% De los municipios No lo tiene ¿Sí? Y accesibilidad En ese sentido Es en tema de telecomunicaciones Y es en tema De cobertura geográfica También ¿Cómo lo solucionamos Nosotros en Bill Pocket? Puedes encontrar El lector En varios puntos De venta Alrededor del país Pero además Lo puedes recibir En la comodidad De tu casa Sin ningún problema En cuestión de 3 días Situación que nunca Va a ocurrir Con una terminal Punto de venta Y finalmente Y finalmente Se tiene que hacer Se tiene que hacer Un tema De educación financiera Muchos de los que No levantaron la mano Cuando les dije El tema de los seguros Seguramente Tienen este tema Atrás ¿Sí? Muchas veces Los productos financieros Son tan complejos Derivado de lo primero Que les estaba diciendo Que el tema De educar A la población Para que entienda Esas herramientas Para que entienda Esos servicios Es sumamente complicado ¿Sí? Entonces Alineando estas 3 estrategias Es como podemos llegar A productos Que realmente Cambien el ecosistema Que realmente cambien La situación de bancarización En el país Y aquí es donde Aquí es donde Precisamente como startups Jugamos un papel Súper importante ¿No? Que aquí es donde Les voy a platicar Que somos Que somos Bill Pocket Que es Bill Pocket Como nació Bill Pocket Nosotros somos Un agregador de comercios Nos dedicamos a darle A los pequeños A los medianos Y también a muchos Grandes comercios La posibilidad De cobrar con tarjeta En cualquier lugar Y en cualquier momento A través de una Terminal Punto de Venta Móvil Que es una aplicación Móvil Que vive en un Teléfono inteligente O en una tableta Que a la cual Se le conecta un lector De tarjetas Que es 100% seguro Y que a través De la conexión de datos Ya se había celular Y ya se había Wi-Fi Le permite a cualquier comercio Hacer un cobro con tarjeta ¿Sí? Una situación Que tradicionalmente En la banca Les podría haber tardado 45 días 30 días hábiles Tener una terminal Con nosotros De verdad Les toma 5 minutos Tener la terminal Tener el servicio de cobro ¿Sí? Hay muchas otras startups Que lo hacen Como con innovación Con flexibilidad Con tratar de cambiar Ese status quo Que existe En el tema De bancarización Donde el 61% De la población No tiene acceso ¿No? Ahora sí Les voy a platicar De algunas estrategias Muy particulares Que estamos haciendo Cómo estamos aplicando Todo este tema De flexibilidad Cómo estamos aplicando Todos estos temas De innovación Para poder bancarizar Precisamente A profesionistas Independientes A pequeñas empresas A toda la gente Que realmente Le pueda servir El tema De la bancarización Les voy a presentar Un video Esta es una De nuestras primeras Estrategias Es una alianza Entre Bayer Entre Inadem Y Bill Pocket Para bancarizar A los médicos Hoy Bayer se preocupa Porque los servicios De salud En México Mejoren Y sean de calidad 46 de cada 100 médicos Tienen consulta privada Y el resto Están en el sector Público Ante las deficiencias En el servicio Y recursos Del sector público Los pacientes Tienen que acudir A un médico privado Para una mejor Y más rápida atención Ahí la dinámica Y las necesidades Son diferentes Se estima Que el 75% De los médicos No recibe pago De forma electrónica Debido a los altos costos De las terminales bancarias Con esta forma de pago No necesitarían Personal para llamar Y recordarle A los pacientes Que tienen pagos pendientes Se calcula Que cerca del 20% De las recetas Son sustituidas En el punto de venta Y esto pone en riesgo El éxito terapéutico Además Se considera Que la rapidez Con la que se inicia El tratamiento Contribuye al éxito Del mismo Por eso En esta época De soluciones digitales Bayer cambia Por completo La dinámica Con la cual Se paga la consulta Y se inicia El tratamiento Presentamos DocDoc La última innovadora Solución integral Los médicos Con DocDoc Podrán mejorar Su capacidad De cobranza Recibiendo pago Vía tarjeta de crédito O débito De forma práctica Sencilla Y rápida A través de una tablet Y un dispositivo Los pacientes Podrán iniciar El tratamiento Lo más pronto posible Al comprar Desde la aplicación Los medicamentos Prescritos Cada compra Podrá llegar Justo a la dirección Registrada Del paciente O mejor aún Al punto exacto En el que se encuentra Su casa Oficina Comercio Donde sea La geolocalización Lo hace todo Más fácil Rápido Y cómodo La receta Será surtida Tal cual El médico La prescribió Además DocDoc Ayuda a la adherencia Con recordatorios De toma Herramientas E información útil Es la primera aplicación De este tipo En México Desarrollada Con el apoyo De Bayer Mejoramos La dinámica De médicos Y pacientes Por igual Con una solución Ampliando opciones De pago Y disponibilidad De medicamentos Con DocDoc En Bayer Podemos estar seguros De que al paciente No le cambiarán La receta Y que nuestros esfuerzos Promocionales Tendrán mejores resultados Rapidez Comodidad Facilidad Todo en una Plataforma 100% digital DocDoc Mejorará Las habilidades De cobranza Del médico Con nuevas formas De pago Asegurará Que no le cambiarán La receta Al paciente En la farmacia Y contará Con la conveniencia De recibir los medicamentos Donde se encuentre Y poder iniciar El tratamiento Lo más pronto Posible Y Bayer Se posicionará Como un laboratorio A la vanguardia Con una solución Digital única En el mercado Mexicano Que revolucionará La manera En que médicos Pacientes E industria Farmacéutica Se relacionen En un futuro DocDoc Es el futuro Ahora Bueno Esto que vieron Es un programa Que lanzamos Hace tres meses Junto con Bayer Es un programa Dirigido Exclusivamente A los médicos Es una Una alineación De intereses Precisamente Entre Bayer Entre INADEM Que por parte Del gobierno Lo que busca Es precisamente Incluir a los Médicos Que a pesar De su nivel De educación De todos modos Generalmente No se incluyen En el sistema Financiero Hemos logrado Ahorita Llevar La solución A cerca De 1500 médicos En la zona Metropolitana De Ciudad de México Hemos registrado A la fecha Poco más De 9000 Compras En la aplicación Por parte De los pacientes Todas las compras Que se hacen En la aplicación Son entregadas Por Farmacias Del ahorro Que es partner También de la solución Y bueno La idea es Llegas como paciente Con el médico El médico Te ofrece El pago Con tarjeta En tu terminal En su terminal Y te ofrece Te da la recomendación De descargar La aplicación De DocDoc Que es una aplicación De Bill Pocket La aplicación De DocDoc Es un marketplace De medicamento Donde buscas Tu medicamento Si es de receta médica Tomas una fotografía De la receta médica Misma que se congela En el sistema A partir de ahí Te entregan tu medicamento Tienes que entregar La receta médica En físico Y tienes el ciclo completo Fuiste con el médico Pagaste con tarjeta Pagaste con tarjeta Tu medicamento Y lo recibiste En tu oficina En tu casa En donde sea Que hayas estado Les digo Hasta ahorita Van 1500 médicos La meta De la próxima mitad Del año Son otros 3500 médicos Son otros 3500 médicos El programa Ganó un reconocimiento A nivel internacional Con Bayer En Alemania En agosto Del año pasado Nos tardamos Casi un año Realmente en sacar El tema Porque tiene Muchísima regulación Está atrás Toda la industria Reguladora De la industria Farmacéutica Y pues también Nuevamente La parte Financiera Entonces Es una iniciativa Muy nueva Tiene tres meses De que la lanzamos Vamos a incluir Muchos otros laboratorios Y el objetivo Pues estar llegando A 25 mil médicos En los dos siguientes Años Del programa Otro de los programas Que tenemos ahorita De manera muy específica Es en la Ciudad de México Un programa Que se llama PrepaSí Como les comentaba Una de las dificultades Que existe En el sistema financiero Y en el tema De los programas sociales A nivel México Es la entrega De los recursos Porque muchas veces Se tiene que hacer En efectivo Se tiene que hacer Con algún otro instrumento Relativamente complejo Nuestro programa De PrepaSí Realmente lo que hace Es que le entrega Tarjetas A estudiantes De preparatoria En la Ciudad de México Estudiantes de preparatorias Públicas Y que tienen necesidades Económicas Estas tarjetas Se les entregan En un único trámite Que hacen al inicio Del ciclo escolar Y estamos sustituyendo Lo que antes Ocurría Con los estudiantes Porque llegaban Tenían que hacer El trámite De su beca Y cada mes Tenían que ir Y recoger un cheque Que después Tenían que ir A cambiar En el banco Ahora La tarjeta Se las entregan Al principio Del año escolar Es una tarjeta Es una tarjeta Que van a mantener Durante los tres años De la prepa O en caso De que ya estén En los últimos semestres Durante los semestres Que les queden Y la tarjeta Tiene su recarga De forma mensual Reciben una notificación Vía SMS O reciben una notificación En la aplicación Que pueden descargar Donde pueden administrar Su tarjeta Y automáticamente Tienen con eso Acceso a los recursos Recursos que se pueden Ir a obtener En efectivo Inclusive Porque también Por el tipo de población Esto será gradual Se pueden obtener En efectivo Hasta un 50% En algunos comercios Participantes Y el resto Se puede utilizar Para hacer compras En esos comercios Estos comercios Solamente son De la red De Bill Pocket Solamente son comercios Que aceptan Tarjeta con nosotros Y esto es precisamente Para que el mismo gobierno Pueda restringir En que se utilizan Estos recursos Ese es otro de los temas También que a veces Le quitan efectividad Y eficiencia A los procesos De entrega De recursos sociales Y es que Muchas veces Se destinan A otros fines Son recursos Que se entregan A madres solteras Y terminan Utilizándose En compra de productos O de servicios Que no tienen que ver Realmente con la necesidad De la madre soltera Entonces esto también A nivel gobierno Está funcionando Para poder acotar En donde se utilizan Esos recursos Este proyecto Tiene alcance Para este próximo Año escolar De 45 mil estudiantes Y también Se van a agregar 5 mil comercios Precisamente En la Ciudad de México Alrededor Y cerca De las zonas Donde habitan Y donde estudian Y de las escuelas Donde estudian Estos estudiantes Otro de los programas Muy similares De hecho Este es Bastante similar Nada más Que es en Campeche Está orientado A la población También Desprotegida De escasos recursos En este caso No es Algún tipo De persona En particular Simplemente Tienen que calificar Hasta cierto nivel De ingreso Reciben un rondeo También mensual De parte del gobierno Y también está Acotado A algunos comercios Lo mismo Estamos ayudando A tecnificar comercios Para que acepten Estos recursos Que son unas bolsas Que además Antes no generaban Derrama económica A las pymes Antes iban Y se ejecutaban En un 70 75% En Walmart En Oxxo En todos los supermercados Y demás Nosotros con esta iniciativa De hecho Ya lo que está corriendo En Campeche Estamos buscando Que en el transcurso De los próximos 3 años Ese 70% Se invierta Que el 70% De esto Vaya directamente A las pymes Y que el impacto De los recursos Que está proviendo El gobierno Pues sea mucho mayor Finalmente Un programa Que de hecho Este apenas Se va a lanzar En agosto Que se llama Tu tienda Donde estamos yendo Al típico Mom and Pop Al chagarro de la esquina Junto con Pepsi A través de la red De distribución de Pepsi Para precisamente También tecnificar Al comercio Y ayudarlo A que tenga Más medios de pago En este caso Acceder en particular A todos los fondos Que tienen las valeras Que son los vales De despensa Que se entregan Tradicionalmente En las empresas Que actualmente Desde la reforma Financiada 2014 No se tiene acceso Se quitaron Los típicos vales De papel Se entregó Una tarjeta Antes el changarrito Podía aceptar El vale de papel Y lo iba Y lo usaba En el Walmart Ahora ya no puede Aceptar la tarjeta Se quedaron sin Ese dinero disponible Entonces también Esta iniciativa Va en este sentido De permitirles Que tengan acceso A esa bolsa De dinero Que por reforma Financiera Se les quitó Obviamente Implica también Otros intereses De los jugadores Como el tema Del conocimiento Del comercio Tradicional Por parte O del canal Tradicional Por parte De Pepsi Entender cómo Se comportan Realmente Estos Pequeños Changarros Para poderlos potenciar Y para poderlos Poner a competir Con las cadenas De conveniencia No se sabe En un dato Pero la estadística Es que por cada Oxxo Por cada 7-11 O por cada uno De estas tiendas De conveniencia Que abre Siete tienditas Desaparecen Entonces también Es parte De la iniciativa Por parte De los proveedores Como en este caso Pepsi De evitar la desaparición De ese canal Tradicional De mantenerlo De que siga vigente Que siga siendo Competitivo A través De darle acceso A estos medios De pago A través de Un proceso Que nosotros Llamamos Que es oxigenación Del canal Tradicional Y que de hecho Viene de Tratar de hacer Lo que se parezca Más a un oxxo Que tenga acceso A todo el tema De venta de servicios Que tenga acceso A todo el tema De pago de servicios Y que precisamente Puedan convertir Estos pagos Que reciben Con tarjeta En efectivo En el momento Que corren O que venden Esos servicios Pero También Hay una participación Y de hecho Esto no se podría hacer Si no estuviera Pepsi Precisamente Como participante En el ecosistema Porque también Hay que facilitarle Después la vida Al tendero Todas estas tiendas Generalmente son Una tienda A una persona Entonces Imagínense Si ese tendero Recibe pagos Con tarjeta Y de repente En su cuenta bancaria Tiene Mil quinientos pesos De las ventas del día Y sucede Que llega el de la Pepsi Le quiere vender El producto Y no le acepta Tarjeta La persona Que está atendiendo No se puede salir A ir a sacar el dinero Y regresar Y pagarle al de Pepsi No se puede salir Tampoco a mediodía Abre a las 6 de la mañana Cierra a las 11 de la noche No tiene forma De hacerlo Entonces Una de las partes Muy importantes Y aquí es donde Participan muchos Los sponsors Como Bayer Como Pepsi Es crear ese ecosistema Si es crear ese ecosistema Donde por ejemplo En este caso También con las terminales Que tienen los repartidores De Pepsi Le permite Realmente Al pequeño tendero Utilizar los fondos De sus ventas Para hacer la compra Del producto Que tiene Y esto va a evolucionar A un tema De otorgamiento De crédito Donde se les va a otorgar Crédito a los changarros A través del mismo canal Asegurándose Que sean créditos productivos Y precisamente Terminar este proceso Del que les decía De oxigenación Del negocio Crecerlo Darle Productos Off the counter Que tenga acceso A productos digitales Que tenga acceso A pago de servicios Y precisamente Que sobreviva Y que crezca En lugar de desaparecer Cuando aparezca Cuando aparezca El siguiente oxo Ahí está Bueno El resumen De estas iniciativas Es precisamente Que estamos logrando La misión Que nos encomendamos Que es el tema De bancarizar México Estamos logrando Que dentistas Estamos logrando Que pequeñas papelerías Y tiendas Cerca de las prepas En la Ciudad de México Estamos logrando Que tiendas Y comercios De todo tipo En Campeche Y estamos logrando Que los changarros Que están En los que se vende Producto de Pepsi Se estén integrando Al servicio Al sistema financiero formal Se estén integrando Se estén bancarizando Entiendan las herramientas Entiendan Para qué les funciona Aceptar tarjeta Entiendan Que tienen acceso A fondos A los que no tendrían acceso Si no se Si no se Tecnificaran Y que además Sepan que con esto Van a crecer Y que después Esto simplemente Va a ser la primera herramienta Después de esto Van a tener que tener Otro tipo de servicios financieros Y van a tener que tener Otro tipo de estrategias Para poder seguir creciendo Y para poder defenderse De la competencia Que está cerca de ellos Nada más Para que se den una idea También de lo que De lo que viene En lo que resta Del año Vamos a lanzar Nuestro esfuerzo Con conjunto Con cuatro Sponsors distintos Los cuales Todavía no les puedo decir Cuáles son Pero vamos a atender En particular Lo que son veterinarias Vamos a atender Lo que son estéticas Vamos a atender Todos los negocios De alimentos y bebidas En general Y vamos a atender A las refaccionarias Y talleres mecánicos Entonces nuestra idea Es seguir replicando Modelos muy similares Donde generemos Un ecosistema Donde hemos una solución Muy diferente A cada uno De los giros A una solución Muy específica Y muy acorde Al tipo de Tanto de cliente Como de mismo administrador Y mismo negocio Que existe Bueno pues eso es todo Ahora si Si quieren vamos a pasar A la parte de A la parte de preguntas Nada más ahora si El anuncio De Digo Quien esté interesado Estamos creciendo muchísimo Estamos creciendo De manera muy acelerada Estamos buscando Gente con talento Estamos buscando Gente que le guste Precisamente este tema De finanzas Que le guste El tema de tecnología Están invitadísimos Apúntense Visítenos en la oficina Conozcan lo que hacemos Conozcan a todos los genios Que hay atrás de esto Y platiquen con ellos Para que sigan enamorando O para que inclusive Quieran Si quieran Puedan formar parte De nuestro De nuestro equipo Muchas gracias Hola Oye mencionabas El tema de las tienditas Para tener acceso A Bueno A lo que comentabas Te bancarizas ¿No se escucha? No Hablabas del tema De las tiendas ¿Cómo tener acceso A eso? ¿Cómo ser parte de? Bueno mira La estrategia que tenemos Ahorita con Pepsi En realidad nosotros Estamos empujando la solución En realidad nosotros estamos empujando la solución al mercado No hay una forma de tener acceso tal cual a la solución Sino que simplemente en ciertas redes En ciertas ubicaciones geográficas Con ciertos distribuidores Del grupo de Pepsi Del grupo de Pepsi Se les está dando acceso a la solución Y se les está tecnificando Y se les está capacitando Y demás Esto está en una etapa todavía Muy Muy verde Deben de Meterse cerca de mil tiendas Durante lo que resta Durante lo que resta el año Y realmente si comparas eso Contra los Creo que son nueve millones de tiendas A las que tiene acceso Pepsi Pues no se compara el alcance ¿No? Durante 2017 Durante 2018 Se debería tener acceso a 100 mil tienditas Ahí va a ser mucho más masivo el programa Y ya existirán medios para tener acceso directamente A la solución Sin embargo Sin pensar en el tema tal cual de Pepsi Puedes tener acceso a la solución con nosotros Si quieres registra Te manda un correo a soporte Platícanos tu caso en particular O todas las tienditas que pudiéramos llegar a incluir Y ahí buscamos A través de algunos de nuestros programas También que tenemos con Inadem Porque tenemos muchísimos programas con Inadem Buscar la forma de incluirlos Y de llevarles la misma solución Aún sin la participación de Pepsi Hola, buenas tardes Disculpa, varias preguntas La primera sería Este tipo de servicios Como que se van a poder dar en las tienditas ¿Se va a poder pagar también a través de Bill Pocket? Porque pues Todo lo demás Por ejemplo Vas a Loxo y pagas un servicio Y solamente son en efectivo ¿No? No aceptan Pago con tarjeta de servicios Correcto No todos los servicios Se van a poder pagar con tarjeta Si estamos haciendo Algunas alianzas estratégicas De algunos productos Que se van a pagar con tarjeta Por ejemplo En el caso de Tiempo Aire Que es uno de los productos Que no se puede pagar Normalmente con tarjeta En nuestro caso Se va a aceptar el pago con tarjeta Estamos haciendo algunas alianzas La idea es crecer Esta capacidad Lo más posible Sin embargo Si hay servicios Que por su ticket No es viable Económicamente viable Recibir el pago con tarjeta Ok Y dos En relación a la competencia Clip I-Settle Etcétera ¿Qué ventajas hay? No sé En tiempo de que te depositan el dinero Porque luego se tardan años Los otros Las comisiones O Hardware Que lo puedas conectar también Para generar tickets Etcétera No sé ¿Qué ventajas tienen? Mira Técnicamente Tecnológicamente Espero que no me dejen mentir Y si me equivoco Me regañan de allá atrás Pero Nuestra plataforma Es muy flexible Desde el punto En el que Toda la plataforma Ha sido desarrollada 100% in-house Desde el principio De Build Pocket Fue desarrollada Por nuestro mismo equipo Por lo tanto Tenemos impresión Bluetooth Con impresoras móviles Precisamente Tenemos impresión A través de En particular De los transgamericanos De periféricos Tenemos impresión A través de AirPrint A través de Google Pero además Tenemos un dispositivo Bluetooth Que va a lanzarse Precisamente El primero de agosto Tenemos una plataforma De integración Donde tenemos cerca De 25 softwares De terceras partes Que se integran Para hacer pagos Con nosotros Donde permiten Que el proceso De pago Sea mucho más Limpio Inclusive Agregarle seguridad Al proceso de venta En el tema De servicio De servicio Postventa El tema De servicio Al cliente La verdad es que Nuestro caso También es Increíblemente bueno Tenemos gente De 9 a 9 Todos los días Entre semana Tenemos servicio También los sábados Te resuelven Absolutamente Cualquier problema Tenemos llamadas De salida Donde buscamos A los clientes Que sabemos Que tienen un problema Pero que a lo mejor No nos buscaron Y con esto Hemos logrado cifras Por ejemplo Del 83% De activación De los usuarios Que llegan con nosotros Cuando competidores Que no voy a decir el nombre Pero logran cifras Abajo del 10% De los usuarios Que les llegan Entonces Es un tema De servicio Es un tema De tecnología Y es un tema De estar ofreciendo Productos también nuevos Por ejemplo El tema de los vales Donde tenemos A las 3 valeras Incluidas Ya en nuestra aceptación Que también No está Con toda la competencia Hola Buenas tardes Me llamo Pedro Primeramente Felicitarle Por la misión Que tiene usted Es una misión Muy noble La pregunta Es relacionada Hay falta De varias cosas En México Para poder Seguir escalando La empresa Como hablaron De fraude Hablaron De infraestructura Talento ¿Cuál sería Para ustedes El más difícil O algo Que hay que solucionar Para poder escalar Y el por qué Yo creo que son todos Todos son igual De difíciles No van a dejar mentir Que el tema de riesgo Es muy complicado Desgraciadamente Tenemos sistemas De información Muy débiles A nivel nacional Hay muy poca certeza En la información Que puedes llegar A recopilar De alguna persona Sea física O persona moral A diferencia Por ejemplo Del social security Number De Estados Unidos Que te da Todo un tracking De la persona Realmente aquí No tienes nada Y si acaso Tienes el curve Y todo el mundo Se lo puede inventar Y todo el mundo Te lo puede falsificar Y puede hacer robo Identidad Yo creo que el tema De fraude Es uno muy importante Yo creo que hay un reto Ahí enorme Para resolver El tema de fraude Hay iniciativas Ya interesantes Ahí en el tema De fraude Como Bayonet Pero yo creo Que el tema De talento También es complicado En el tema De talento Y creo que ustedes Lo van a entender Muy bien Nos vemos también En una situación De competir Contra el tema De la maquila De repente Te vas Y te encuentras Con empresas Que se dedican Tal cual A la maquila De software Que se dedican A hacer el software De empresas fuera de México Donde pueden reducir Muchísimo los costos Comparado con hacerlo fuera Y que te tienes que poner A competir con las empresas También Y también A veces es muy complicado Querer hacer eso Para desarrollar internamente Aparte de eso Pues bueno Yo creo que es un tema Cultural Es un tema cultural Es un tema De perderle miedo Al tema De la bancarización Es un tema De perder La De perder el miedo De que te va a ver El fisco Y de que Todo te va a estar Vigilando el fisco Y todo te va a querer Quitar Por así decirlo Entonces tienes que aprender También a cumplir Con las reglas Y entender Que a final de cuentas La bancarización Aunque pueda llegar A doler en algún momento Por temas De los costos O por temas fiscales O por temas de orden A final de cuentas En el largo plazo Te funciona Por eso yo creo Que si lo vemos Ya como industria El tema de educación Ese sí es el que es clave Para que todos los demás Puedan funcionar A largo A largo plazo Hola Quería preguntarte Para los usuarios Como pacientes A ellos ¿Cuál es el Como el catch Que le vas a hacer Para que ellos Usen tu Tu aplicación O sea Porque tienes El darle Llevar las medicinas Y aparte Los recordatorios Pero por ejemplo Los costos Van a ser distintos Irlos a comprar Por ejemplo En las farmacias O irlos a comprar O hay algo Aparte De esos dos beneficios Que mencionabas Mira tiene un troco Ahí la parte Precisamente Del uso de la aplicación Por un lado Los médicos Ganan Recompensas Derivado de los pacientes Que utilicen La aplicación Y hagan la compra Con su recomendación Por lo tanto Ahí el médico Por sí mismo Lo empuja ¿Por qué buscamos Que el médico Lo empuje? Porque también El médico Tiene como esa Esa relación De confianza Con el paciente Entonces si el médico Te dice Oye es una buena solución Para que lo hagas Es más probable Que lo hagas Pero obviamente Tiene el componente De precio Trae descuentos Los descuentos Que te puede ofrecer El médico En los productos En este caso Por ejemplo De Bayer Solamente los puedes Ejecutar a través De la aplicación ¿Qué onda Alejandro? Oye Con el tema De CacheSkin Se me hace un tema Muy interesante Porque por mucho Por mucha tecnología Que los mexicanos Pudieran potencialmente Adoptar Siento que es Más un tema Psicológico Como que el que No tranza No avanza Aquí ¿No? Entonces ¿Cuál es tu sentimiento? Bearish O bullish En cuanto al A la competencia Contra el efectivo Mira Yo creo que La competencia Contra el efectivo Se tiene que dar En el dolor Que tiene el uso Del efectivo Tradicionalmente Y culturalmente Nos hemos acostumbrado Que el efectivo No te duele usarlo Porque lo tienes Disponible en la cartera Porque lo tienes Disponible en la alcancía Porque lo tienes Disponible abajo Del colchón Y Se vuelve La percepción De tenerlo físicamente Contra tenerlo En una cuenta de banco Pareciera ser Muy diferente Sin embargo En el momento En el que yo te digo Que si tú no tienes Dinero en una cuenta bancaria No te voy a ofrecer Una tarjeta de crédito O al contrario Como en el caso De las tienditas Te digo Si tú aceptas Pagos con tarjeta Y dejas dinero En tu cuenta Yo te voy a ofrecer Una línea de crédito Que el día que llegue Pepsi Y te quiera vender Producto Y no tengas suficiente dinero Te lo voy a ofertar De manera inmediata Y vas a precalificar Y te das cuenta Que eso te da beneficio Para tu comercio Empiezas a cambiar Un poquito Tu comportamiento Cuando le digo A ti como tiendita Si tú escaneas Todo el producto Que entra Haces ventas A través de la terminal Que te voy a dar Haces salidas Vas a tener un seguro Que te va a proteger Por X cantidad de pesos En caso de que te asalten En caso de que se queme Tu tienda En caso de que se inunde En caso de que haya vandalismo En caso de cualquier tema Vas a empezar A pasar el producto Entonces yo creo Que realmente El tema Es crear los incentivos Correctos Incentivos correctos Que se tienen que dar En conjunto Con otras empresas Del ecosistema En conjunto Con las políticas públicas De gobierno Ya sea local O ya sea federal Y en conjunto Con otros participantes De las mismas Industrias En este caso Por qué entra Por ejemplo Un Bayer A una iniciativa Como la que tenemos De DocDoc O por qué entra Un Pepsi A una iniciativa Como la de tu tienda Porque al final de cuentas Saben que si ellos Potencian La recomendación del médico Que si ellos potencian La operación de la tienda Ellos tienen muchos mejores márgenes Tienen mucho mejor mercado Tienen mucha mayor fidelidad Entonces creo que A final de cuentas El tema en esto De poder tumbar El Quitarle el título Al tema del efectivo Es una alineación De intereses Es una alineación Donde Por un lado El proveedor de la tiendita Se dé cuenta De que el uso Del dinero Electrónico Va a ser mucho más fácil Para él como empresa Le va a eliminar Le va a quitar riesgo A sus vendedores Le va a ser mucho más fácil El proceso de conciliación Por otro lado Que sepa Que si la tiendita Sobrevive Va a tener mucho mejor capacidad Para negociar con la tiendita Que para negociar con un Oxxo Por otro lado Que la tiendita Se dé cuenta Que tiene beneficios Con el proveedor Y que tiene beneficios De su operación El día a día Cuando acepta una tarjeta O cuando hace Que el producto Se registre En su punto de venta Y por otro lado Que el gobierno Se dé cuenta Que no le tiene que cobrar Impuestos Antes de que empiece a vender Lo deje que venda Y que después pague impuestos Cuando tenga que tener acceso A consumo O cuando tenga que tener acceso A otro tipo de Formas de captar Recursos Recursos Impositivos Entonces Creo que es un cambio De cultura Creo que ya están sucediendo Algunas cosas Por eso les decía Creo que se están empezando A alinear Algunos 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 Lo que tienen que partir De buscar A esos jugadores Clave Y cómo alinearlos Lo más posible Lo que no se puede alinear Cómo lo complementamos O cómo lo sustituimos O cómo lo cambiamos Para poder hacer que Cada uno de esos Pequeños participantes Que necesitamos Para lograr el tema De bancarización En México Se vaya sumando Y vaya habiendo Muchos más beneficios En ver el saldo En su teléfono En lugar de estar Contando billetes En la caja Bueno Si ya no hay más preguntas Muchísimas gracias Hay calcomanías De Bill Pocket Si quieren Aquí en la mesa Del frente Muchas gracias Y buena tarde